Este sábado para los mexicanos en Río de Janeiro fue glorioso pues acumularon tres medallas para la delegación mexicana y en el cual no podía faltar la mexicana María del Rosario Espinosa quien se colgó la medalla de plata en el taekwondo y con esto acumula tres medallas una de oro una de plata y otra de bronce en Juegos Olímpicos lo que la convierte en la primera atleta mujer en ganar tres veces consecutivas para México Espinosa doble medallista olímpica no logró vencer a su rival china Shu Jin Shen por lo que se quedó en el segundo lugar quedándose así con la medalla de plata los mexicanos Germán Sánchez e Ismael Hernández ganaron la plata y bronce respectivamente el primero en clavados en plataforma de 10 metros y el segundo en pentatlón moderno en el combate final la mexicana fue derrotada por la competidora de china Shu Jin Shen estoy contenta pero no satisfecha quería hacer otro tipo de combate pero no lo pude conseguir y me quedo contenta con la medalla de plata es un trabajo muy duro de muchísimos años de ver poco a mi familia de perderme muchos momentos de mi vida pero me quedo contenta estaba viviendo un sueño pero ahora estoy viviendo mi tercera medalla olímpica dijo María del Rosario al terminar el combate con la medalla conseguida esta noche María del Rosario Espinosa se consagró como la mexicana con más preseas en Juegos Olímpicos luego de conquistar el oro en Beijing 2008 y el bronce en Londres 2012 en la historia de México en Juegos Olímpicos María del Rosario Espinosa se coloca por debajo de Joaquín Capilla y de Humberto Mariles como los mexicanos con más preseas conquistadas Capilla consiguió cuatro medallas una de oro una de plata y dos de bronce mientras que Mariles obtuvo tres dos de oro y una de bronce con la medalla de Espinosa la delegación mexicana sumó cinco medallas olímpicas en estos Juegos de Río felicidades a María del Rosario Espinosa por su excelente participación en estos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 Música